¿Qué supone un impulso para mi futura carrera profesional? La verdad que le está dando bastante difusión a lo que ha sido mi trabajo, que ha permanecido un poco en la sombra y la verdad que ahora está llegando a muchísima gente. Lo que recoge un poco es el desarrollo constructivo del edificio. En sí es un edificio religioso más, típico valenciano, en donde la estructura medieval está oculta por un revestimiento mucho posterior, en este caso rococó. Lo interesante han sido los hallazgos que se han hecho a raíz de este trabajo de investigación. Uno de los más relevantes ha sido el obtenido en el subsuelo. Han sido los restos del edificio fundacional, de la iglesia fundacional de Algemesí del siglo XIII, que la tipología corresponde a las típicas iglesias de arco-diafragma y techumbre de madera, más conocidas como iglesias de reconquista. Ese ha sido el que más relevancia ha tenido, pero posteriormente a raíz de estudiar todo ese desarrollo constructivo existe una bóveda ahora oculta e inaccesible relacionada con los condes de Olivas. Se descarta así lo que se venía hablando durante muchos años, muchos siglos, digamos también, la hipótesis de que hubiese una mezquita en el subsuelo. La capilla de la Comunión, tenida como un ejemplo más de la arquitectura valenciana, que era lo que comentaba de que su estructura medieval está oculta, el propio edificio en sí tiene elementos que cuentan toda la historia de la arquitectura religiosa valenciana. En un mismo edificio tenemos toda la historia del Reino de Valencia. He tenido que buscar financiación, se propuso el proyecto al Ayuntamiento de Algemesí, aceptaron, desde el minuto uno han estado apoyando el trabajo de investigación. En cuanto al propio edificio, podría seguirse excavando para poder confirmar más concienzudamente las hipótesis que he realizado y luego, como soy aparejadora, he hecho un estudio también minucioso del estado de conservación y sí que propongo unas futuras líneas de investigación que sí que sería interesante en cuanto al tema de humedades en los edificios patrimoniales. Gracias. 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 Gracias.